¿Qué tal? Soy José Díaz-Balart y estas son las noticias de este martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. ¡Escucha! ¡Cumbre tus promesas! Sin mucho que celebrar. En el noveno aniversario de DACA, la vicepresidenta Kamala Harris se reúne con un grupo de Dreamers y les asegura que está con ellos, pero en la calle cientos reclaman un estatus legal. Dicen estar hartos de promesas. Reabre California y levanta todas las restricciones tras 15 meses de pandemia, pero los sedes se alertan de la preocupante expansión de la nueva variante Delta por el país. Sin aire acondicionado. En plena hora de calor, las autoridades de Texas le piden a la población que no use ni el aire acondicionado ni otros electrodomésticos. Pretenden evitar que se sature la red y haya más apagones. En el noveno aniversario de DACA, los beneficiarios del programa recibieron hoy una nueva promesa, una promesa de apoyo de parte del gobierno, esta vez de boca de la vicepresidenta Kamala Harris, quien se reunió con un grupo de Dreamers. Cristina Londoño nos acompaña desde la Casa Blanca. Cristina Lambirne, sin embargo, está lejos de ser festivo. Definitivamente, José, los Dreamers están en pie de lucha. Y es que esas personas que dicen que soñar no cuesta nada, definitivamente no conocen el suplicio que han vivido estos jóvenes en la última década. Ellos han ido de promesa en promesa, de decepción en decepción, y siempre sin rendirse, luchando por una causa en la que han logrado movilizar a millones y millones de personas. Pero dicen desde el principio que es mucho más grande que ellos. ¡Biden, escucha! ¡Cumple tus promesas! Conmemoraron los nueve años de DACA, pero no precisamente como un cumpleaños feliz. Marchando en torno a la mansión presidencial, insistieron en todos los tonos que la protección y los permisos temporales de trabajo ya no los mantendrán callados. No es suficiente. Tengo tres hijos con el programa de DACA y día con día siento la amenaza. Adentro, la vicepresidenta Kamala Harris escuchó las historias de familias soñadoras y prometió estar de su lado. Esta madre y su hija dicen que se hicieron de una importante aliada. Es hija de inmigrantes. Ella ha pasado la dificultad de estar en este país, como mujer, abrirse campo. Ella comprende la situación. No somos solo dos DACA, somos TPS y también las trabajadoras domésticas del hogar. Pero están conscientes que en el Senado la batalla es cuesta arriba. Los niños sufren debido a sus políticas. Y lo que los demócratas hacen es que no tienen una escucha sobre la crisis, tenemos una escucha sobre amnestía. El senador Bob Menéndez insiste en que las negociaciones continúan, pero si fracasan le pide al gobierno que apruebe las protecciones a soñadores, tepecianos y campesinos unilateralmente. Queremos que el tema de inmigración, si no podemos lograr un acuerdo bipartidario, sea elegible para esa posibilidad. Mientras en la calle la desconfianza con el gobierno empieza a palparse. Acusan a la vicepresidenta de mensajes contradictorios tras su viaje a Guatemala. Nos dijo que todos nosotros estamos bienvenidos aquí y ahora nos dice que no vengamos. Así que ha sido un cambio drástico de lo que ella ha dicho el año pasado. Así que eso me enfurece. Ya cortos de paciencia quieren resultados inmediatos. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Los CDC calificaron como preocupante a la variante Delta del virus. El cambio en la clasificación de la variante originalmente detectada en India está basado en las pruebas de que causa casos más severos y se expande con mayor facilidad. Hoy la variante Delta representa el 10% de todos los contagios. En principio, todas las vacunas disponibles en el país dan protección contra esta variante. Y tras 15 meses de restricciones y negocios batallando por sobrevivir, hoy reabre California. La reapertura es una luz de esperanza para muchos comerciantes que añoran regresar a la normalidad. María Paula Ochoa está en el Parque Universal Studios en Hollywood. María Paula, buenas tardes. ¿Cómo se verá California a partir de hoy? Muy buenas tardes, José. Se verá bastante diferente a lo que hemos estado viendo durante los últimos 15 meses. Precisamente en el Parque de Universal Hollywood. Fue de los primeros en acatar esa nueva medida. Y por primera vez en más de un año permitieron que sus visitantes entraran sin cubrebocas. Ahí empezamos a ver esos cambios. Asimismo, los restaurantes, salones de belleza, gimnasios y otro tipo de establecimientos, pues ya no tendrán límite de capacidad. No tendrán restricciones en cuanto a distanciamiento social. Y no tendrán que exigir mascarilla a aquellos que ya están vacunados. En cuanto a los que no están vacunados, el gobierno dice que confíen que serán responsables y continuarán usando el cubrebocas hasta que tomen la decisión de vacunarse. Celebrando el mejor estilo de Hollywood, el gobernador de California anunció la reapertura de la economía del Estado. Algo que celebran muchos residentes. Perfecto, excelente. Es lo mejor que nos puede pasar a todos los seres humanos. Y comerciantes como Socorro, que casi ve morir el restaurante que fundó hace 44 años. No podía poner ni una mesa. Es que mucha gente dejó de ir porque no había donde sentarse. Pero a partir de hoy, establecimientos como el suyo podrán regresar a como vivían antes de la pandemia. Van a poder operar sin tener necesidad de aplicar reglas de distanciamiento social. Ya no va a haber límite de personas al interior de los negocios. Aquellos vacunados no tendrán que usar cubrebocas. Pero a todos, vacunados o no, se les exigirá el sistema de transporte público, hospitales y centros de salud, entre otros. Con alrededor del 50% de la población totalmente vacunada y una reducción sustancial de contagios diarios, el gobierno siente que es seguro dar estos primeros pasos. Sin embargo, residentes como Frank piensan que es muy pronto. Mucha gente no se protege todavía, pues, y es lo que está un poco confuso. Por eso, él en Córdoba, la primera vacunada en Los Ángeles, invita a continuar la inmunización. Podemos ver que es eficaz, es segura y pues tenemos que tenerle confianza. Precisamente el gobernador premió a los que se han protegido, entregando hoy premios de entre 50 mil y un millón y medio de dólares. Está la emoción por volver a la normalidad, que en este bar hicieron un conteo regresivo a la medianoche de hoy, porque ven en la reapertura un nuevo comienzo. Va a haber una explosión de gente saliendo, comiendo la comida rica. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Y también Nueva York levanta a partir de hoy la mayoría de las restricciones que aún existían por el coronavirus. El anuncio lo hizo el gobernador Andrew Cuomo al informar que el 70% de la población del estado ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID. Así quedaron abolidos los límites de capacidad en los lugares públicos y las normas de distanciamiento. Aunque sigue vigente el uso de mascarilla en el metro, las escuelas, hospitales y hogares de ancianos. La otra cara de la reapertura es la creciente escasez de mano de obra. Las empresas están ofreciendo bonos de hasta mil dólares y otros beneficios como incentivo para atraer a los nuevos empleados. Rogelio Mora Tagle visitó una feria laboral. Dejó de trabajar desde que inició la pandemia. Sonia... Tenía miedo igual salir por mi niño, que está chiquito, tiene cinco o seis años. No trabajé porque yo estaba aterrada. Sonia no solo se quedó sin empleo. Perdí mi trabajo, perdí a mi padre y perdí también a una de mis mejores amigas. Ambas acudieron a la feria laboral del Casino Hard Rock en Hollywood, Florida, sin saber que ofrece un bono de contratación de 300 dólares. Eso nos ayuda demasiado. Se trata de un recurso que siguen utilizando las empresas ante la falta de empleados. Tenemos bonos de 500 dólares para las personas nuevas. Las cantidades de los bonos de contratación van de los 300 a los 2 mil dólares. El bono de Amazon, por ejemplo, es de mil dólares en sus redes de envío y transporte. Pronto veremos que se va a normalizar la situación y el que no aprovecha ahora de buscar un empleo, después se le va a hacer un poco más cuesta arriba. Algunas empresas están ofreciendo incentivos para recuperar su fuerza laboral, pero muchas de las personas que vienen a buscar trabajo dicen que la mejor manera de hacerlo es ofrecer un buen salario. En cinco estados el beneficio suplementario de 300 dólares por desempleo ya se frenó. Para julio 10 serán 25 estados en total. Por eso Julio asistió a este evento. Con esa esperanza es que estoy aquí, he venido y he aplicado para ver si encuentro un trabajo. Ante la escasez de empleados adultos, los adolescentes han levantado la mano para rescatar muchos negocios en el verano. En mayo, el grupo de 16 a 19 años con trabajo registró un crecimiento del 33%, el más alto desde 2008. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. La polémica sobre el uso de las mascarillas desencadenó en un fatal tiroteo en un supermercado de Georgia. Según la policía, un hombre de 30 años tuvo una discusión con una cajera del local en Decatur cuando se disponía a pagar. El hombre se retiró del lugar sin comprar nada para luego regresar con una pistola y matar a balazos a la empleada. El atacante fue luego neutralizado por un oficial de seguridad. El dueño del supermercado dijo que la cajera solo le había pedido al cliente que se colocara la mascarilla. En los estados del oeste del país, la ola de calor es cada vez más agobiante. Las temperaturas han escalado hasta los tres dígitos en ciudades como Sacramento, Las Vegas, Phoenix y Las Vegas. Y los pronósticos anticipan que el termómetro no va a bajar por el resto de la semana. El calor tampoco da tregua en Texas, pero hoy sus residentes recibieron el pedido de reducir al mínimo posible el consumo de aire acondicionado y otros electrodomésticos. Francisco Cuevas tiene las reacciones. María Hernández despertó hoy con la preocupación de las altas temperaturas y la dura noticia de que tiene que disminuir drásticamente su consumo eléctrico. Si no hay luz, no puede uno cocinar porque está oscuro adentro. No prende la estufa porque el piloto no va a prender porque es eléctrico. La lavadora, pues tampoco. Funcionarios de la red eléctrica AirCot pidieron a sus residentes limitar el uso de energía inmediatamente, luego de problemas mecánicos en plantas de energía, lo cual está siendo imposible cumplir con la demanda ocasionada por las altas temperaturas. Pues ni trabajar ni dormir adentro, imagínense, te metes adentro del cuarto y está el calorazo. AirCot informó que harán un análisis detallado para determinar por qué tantos generadores están fuera de servicio y que esto es inusual tan temprano en la temporada de verano. Para evitar apagones forzados y mantener la red tejana funcionando, los residentes deberán poner los termostatos a 78 grados o más, apagar luces y bombas de la piscina, evitar el uso de hornos, lavadoras y secadoras y desconectar todos los dispositivos que no se estén usando. Esta es la segunda vez que AirCot hace un llamado similar de emergencia. En febrero el estado fue azotado por una tormenta invernal y apagones devastadores que dejaron 40 muertos. Mónica teme que la pesadilla se repita, pero ahora, al inicio del verano. Duramos nosotros casi cuatro días sin electricidad y todo se echó a perder. Por ahora, el pedido para todos los residentes de Texas es que reduzcan el uso de electricidad hasta el viernes, pero el peligro de apagones mandatorios sigue aumentando con altas temperaturas y la necesidad de más servicio eléctrico. En Macalá, en Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Trabajadores de la limpieza salieron a las calles de varias ciudades del país a demandar mejores salarios y beneficios. En San Diego, Los Ángeles, Sacramento y Denver, los manifestantes marcharon el mismo día en que se cumplen 30 años de la histórica movilización de los empleados de limpieza en Los Ángeles, reclamando una mejor vida para los trabajadores latinos y negros. Hoy piden que sea reconocido su esfuerzo de trabajadores esenciales durante la pandemia. Muchos de mis compañeros, no solamente aquí en el área de San Diego, sino también en el estado, fallecieron a causa de esta enfermedad. Queremos respeto también, obviamente respeto, dignidad, mejores condiciones de trabajo y un salario digno. Según los CDC, los latinos y los afroamericanos tienen hasta dos o tres veces más probabilidades de morir de COVID que los blancos. En Colombia, al menos dos vehículos cargados con explosivos estallaron en instalaciones del ejército en la ciudad de Cúcuta. Es el momento de uno de los estallidos que, según reportes preliminares, han dejado decenas de heridos. El personal de bomberos atiende la emergencia en la guarnición militar a la que de inmediato también acudieron familiares de los soldados. El presidente Iván Duque condenó el ataque y envió a su ministro de defensa para encabezar las investigaciones. Un autobús volcó cerca de Reynosa, México, provocando la muerte de al menos 12 personas y heridas a otras 10. El accidente ocurrió esta madrugada en la carretera que conecta Reynosa con Monterrey. Brigadas de socorro llegaron al lugar a rescatar a los heridos que fueron llevados a hospitales de la zona. Por causas que aún están por determinarse, el chofer del vehículo se salió de una curva para estrellarse contra una contención de acero. En Perú, nueve días después de las elecciones, las autoridades electorales declararon el final oficial del recuento y la ventaja oficial de Pedro Castillo por 44 mil votos. Sin embargo, no pueden declararle a un vencedor porque quedan por resolver las solicitudes de nulidad pendientes. Hoy el candidato izquierdista había anunciado una conferencia de prensa, pero en realidad compareció solo tres minutos. No aceptó preguntas. Castillo pidió respeto por la voluntad popular que, según dijo, es la que le dio una victoria incontestable. Su rival, Keiko Fujimori, presentó denuncias de fraude masivo, pero ningún observador internacional ha encontrado hasta ahora pruebas que avalen esa acusación. Se espera que la oficialización de los resultados se haga como tarde a finales de este mes o a principio de julio. Mientras tanto, Perú seguirá sin presidente en medio de una tensión creciente. En cuestión de horas, el presidente Biden tendrá una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin. No será la primera vez que se verán cara a cara, pero sí la primera vez que desde que Biden llegó a la Casa Blanca. Aquí está Julio Vaqueiro con la información. Julio, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Sí, y además la relación entre Estados Unidos y Rusia se ha venido deteriorando en los últimos años. Por eso es tan importante esta reunión que, de acuerdo con los asesores de Biden, ya el presidente se ha preparado mucho, mucho para el encuentro. Hace unos días tuvo una junta en la Casa Blanca con diplomáticos de alto nivel, con especialistas en la relación entre Estados Unidos y Rusia, justamente para estar listo para este encuentro con Vladimir Putin, que ya finalmente está por llegar. El presidente Biden ya está en Ginebra, Suiza, la sede de la reunión con el presidente Putin. En cuestión de horas comenzará su cara a cara y mucho está en juego. Apenas este lunes, antes del encuentro, Joe Biden llamó a Vladimir Putin un adversario valioso. En los últimos años, la tensión entre el Kremlin y la Casa Blanca ha ido en aumento. La relación entre Estados Unidos y Rusia está tal vez en su punto más bajo. Hay diferentes temas que han estado sobre la agenda bilateral en los últimos años y que han apartado considerablemente a ambos países. Los temas pendientes entre los dos países incluyen los abusos a los derechos humanos de opositores políticos en Rusia, la interferencia en las elecciones de Estados Unidos y los recientes ciberataques a la infraestructura estadounidense. Para hablar de todo esto, el encuentro tendrá una duración de cuatro a cinco horas. En Estados Unidos, crece la presión para que Biden llegue con mano dura a la reunión. Así lo dijo hoy mismo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. Una de las últimas veces en que el presidente ruso se vio con un presidente de Estados Unidos fue con Donald Trump en Helsinki, Finlandia, 2018. Entonces, los críticos dijeron que Trump no mostró firmeza frente a Putin. Ahora también hay voces que aseguran que Biden cojea del mismo pie y que tener esta reunión con un líder autoritario es, ya en sí misma, una concesión. ¿Habrá que reclamarle algo a Putin? Sí, absolutamente. Lo que tiene que hacer Biden es tener un comportamiento coherente y sistemático con respecto a los ataques cibernéticos. Biden y Putin se conocen bien. Cuando Biden era senador en 2006, dijo que Estados Unidos debía confrontar al presidente ruso. Ahora asegura que si Rusia no colabora en temas de ciberseguridad, Estados Unidos responderá. Bueno, el encuentro entre Biden y Putin será este miércoles a la una de la tarde, hora local, es decir, muy temprano en la mañana a la hora del este de los Estados Unidos. Y al terminar, pues no habrá una conferencia de prensa en conjunto. Biden hará una por su cuenta y se espera que Putin haga la suya. Pero aparte, solamente una muestra, José, de la tensión que puede haber y de cómo no quieren ponerla en evidencia frente a los medios de comunicación. Inusual, ¿verdad? Que se separen las conferencias de prensa. Normalmente las hacen juntos, ¿no? Exacto. Julio Vaquero, muchísimas gracias. Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias. Y visite noticiastelemundo.com. Noticias.